A continuación, tendremos la segunda exposición de la tarde por parte del Máster Wagner Quesada Céspedes, a quien invito a pasar al frente. Don Wagner Quesada asumió la Dirección General del Servicio Nacional de Aduanas desde el 16 de junio pasado. Él cuenta con una maestría en Administración de Empresas, con énfasis en mercadeo, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y es egresado de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Don Wagner posee amplia formación en materia gerencial, desarrollo organizacional y logística del comercio internacional. Desde el año 1993 ha estado vinculado con temas de comercio exterior como consultor y como funcionario público. Ha dirigido diferentes equipos humanos, comerciales y operativos en Costa Rica y en la región centroamericana, en empresas de servicios logísticos, aduanas, transporte internacional de carga, almacenamiento y distribución final. Y desde abril del 2020 se desempeñó como Subdirector General de Aduanas. Muchas gracias, Don Wagner. Gracias, Don Wagner. Adelante. Gracias, Don Wagner. Dentro del esquema de facilitación del comercio, tenemos una necesidad de actualización de la normativa aduanera. Vamos a profundizar también sobre los pasos que hemos dado en esa materia. Y en la mejora del servicio al contribuyente, tenemos un elemento central que es la trazabilidad, la transparencia en la información hacia los contribuyentes. Perdón. Dentro del contexto que nos encontramos también, tenemos la transformación digital en el Estado. Don Nogui ahora dio la buena noticia de que efectivamente ya hay seleccionado un proveedor para hacienda digital con respecto a los COTS en aduanas. Y eso es totalmente revolucionario. Muchos de ustedes hoy en día, como señalaba Don Nogui, en las últimas décadas, nuestro ámbito ha tenido que lidiar con TICA. ¿Verdad? Y cada vez tenemos que sostener más TICA dentro de las circunstancias operativas. Pues ya estamos a puertas, a semanas de comenzar con el proceso particular, hacienda digital en la parte aduanera, ha de haberse seleccionado ya la empresa. Importante, quiero rescatar un elemento central en lo que, con respecto a hacienda digital. Y es que toda la transformación está orientada a servir al ciudadano, a facilitarle la vida al ciudadano para que la relación entre el ciudadano y la institución pública sea mucho más transparente y fácil. Es dentro de estos contextos que estoy señalando que tenemos cuatro pilares fundamentales que han generado los cambios que se han venido realizando y que motivan los cambios que vamos a continuar impulsando. Vamos a encontrarnos medidas de reactivación económica porque estamos convencidos que la aduana es una herramienta que ayuda a la actividad económica del país, que tiene un impacto en la actividad económica del país. Dos, estamos convencidos en la facilitación del comercio, en crear los instrumentos y herramientas necesarias para que se genere un círculo virtuoso en nuestra economía hacia el exterior. Tres, esto significa también facilitar los procesos. Significa simplificación de los procesos con los usuarios, que conlleva también disminución de tiempos, que al fin y al cabo significan también costos. Y otro de los pilares fundamentales, a pesar de señalar nosotros elementos de facilitación del comercio y de facilitación de procesos, tiene que ver con las medidas contra el contrabando. No debe interpretarse nunca que la facilitación del comercio es una renuncia al control aduanero. Todo lo contrario. Es un ejercicio mucho más inteligente, dirigido, puntual, con respecto a las actividades en que la aduana debe intervenir. Hoy en día ya contamos con un marco normativo mucho más amplio, que tiene una vocación fundamental, seguir las mejores prácticas internacionales. Nuestro país debe de hacer, debe de seguir los lineamientos a nivel mundial. Para eso tenemos ya el marco normativo de SAFE, tenemos el acuerdo de facilitación del comercio, que guía nuestras acciones también. Ya ahora tenemos, por dicha, después de una deuda de 12 años, el Cauca 4 y el Recauca 4, como marco normativo nuestro. Y estamos trabajando en la redacción del Cauca 5 y su reglamento. El año pasado, logramos que saliera la Ley General de Aduanas, la Ley General de Aduanas, que es la principal reforma que se ha hecho a la legislación aduanera en nuestro país desde la generación de la Ley General de Aduanas de 1996. Recientemente, se logró la publicación del reglamento a la Ley General de Aduanas, que viene darle forma, de forma completa, a esta ley y a la aplicación de la ley. Ya vamos a hablar también un poquito sobre eso. Tenemos hasta el 15 de septiembre para poder emitir los procedimientos y las resoluciones de alcance general correspondientes al reglamento a la Ley General de Aduanas. Uy, chica, ya eso es menos de un mes. ¿Verdad? Tengo que confesarles que vamos a salir con un cuerpo de resoluciones, de procedimientos y de cambios en el sistema TICA que denominamos victorias tempranas. ¿Verdad? Que son elementos centrales que esperamos lograr para el 15 de septiembre que puedan entrar en aplicación inmediata. otro grupo de procedimientos tenemos la expectativa de que podamos generarlos de aquí a fin de año. Importante también en materia del reglamento. Todos los procedimientos que vamos a aplicar van a salir a consulta pública. Todos ustedes van a tener la oportunidad de hacer señalamientos, comentarios, observaciones, aportes a estos nuevos procedimientos aduaneros para aplicar el reglamento a la Ley General de Aduanas. Antes de hablar del contenido en general del reglamento a la Ley General de Aduanas, quiero hacer un comercial. Tenemos pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa de nuestra adhesión al Convenio de Kioto revisado. Y nosotros eso lo consideramos fundamental porque eso va a terminar de armarnos la mesa en el marco normativo con las mejores prácticas internacionales. Nosotros queremos disminuir la discrecionalidad, la conveniente creatividad con respecto a normas. No. Nosotros queremos seguir las mejores prácticas internacionales y mejorarlas también, que seamos ejemplos en esa materia. El reglamento, tal vez ustedes habrán notado, ahora es un documento de 598 artículos. ¿Quién se lo ha leído todo ya? Porque parece que el baño tiene un premio a quien diga que ya se lo ha leído todo. no, es lógico, ¿verdad? Ahora se reúnen un solo cuerpo todas las disposiciones que anteriormente estaban dispersas en diferentes decretos ejecutivos. Y por eso es que tenemos ahora un documento tan amplio que abarca diferentes tópicos de la actividad cotidiana nuestra. Incluye y detalla particularmente elementos del recauca que ustedes los van a ver claramente reflejados en el reglamento. Hay algunas figuras jurídicas nuevas que se están incluyendo en nuestra legislación y que aparecen en el reglamento obviamente. Uno de los elementos centrales es con relación al OEA, al operador económico autorizado. Con la nueva legislación, con el nuevo reglamento, se le dan las características necesarias al operador económico autorizado y se crean fundamentalmente dos grandes categorías. El operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras y el operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras y de seguridad. Las empresas pueden optar por cuál modalidad quieren aplicar de operador económico autorizado. Si uno quisiera un ejercicio rápido de simplificación que por qué uno, por qué otro, dejo un paréntesis ahí con respecto a las pymes que es otro de los elementos que extraen el operador económico autorizado para facilitar su operación o su aduanera. Uno dice ¿qué le interesa más a los importadores con respecto al operador económico autorizado? ¿Alguna sugerencia? ¿Perdón? Simplificar los procesos. A los importadores fundamentalmente les interesa que el paso por la aduana sea sumamente expedito, sencillo. ¿Qué le puede interesar fundamentalmente a un exportador? Simplificar pero además le interesa que sus mercancías cuando llegan a los mercados extranjeros sepan que reúnen condiciones de seguridad contra el terrorismo narcotráfico etcétera. Estoy simplificando ¿verdad? Para facilitar entender la existencia de estos dos modelos que tengo que señalar que no es una invención nuestra. Realmente lo tomamos de Europa de la comunidad económica europea y fundamentalmente de España. Ahora hay que ser sincero también con respecto al OEA y es una de discusiones que en el pasado teníamos con Duainer y supongo que hoy lo vieron ustedes a la hora de hablar sobre el PIB y el nuevo puesto que vamos a tener en Canoas pero el nuevo puesto que tendremos en el primer trimestre del año entrante con el PIB en Peñas Blancas. ¿Cómo hacemos para agilizar una exportación cuando después del Iberia solo existe una carretera con un carril de salir del país y un carril de entrada del país donde nosotros todos los fines de semana tenemos que enfrentar filas de 7 a 10 kilómetros de vehículos para poder llegar al puesto aduanero. es que no estamos hablando de la llegada al puesto aduanero es que en el puesto aduanero podemos agilizar con procedimientos con tecnología a los operadores económicos pero antes de la llegada al puesto aduanero hay que hacer una fila de 7 a 10 kilómetros entonces los resultados de los beneficios que se le da al operador económico autorizado tienen que ser muy atractivos en temas de facilitación de simplificación pero conlleva también una serie de medidas de todas las instituciones públicas para facilitar la vida a ese operador económico autorizado que no es otra cosa que una persona física o jurídica de confianza en la administración tributaria aduanera que le merece confianza de darle ciertos incentivos y facilidades versus otros individuos voy a ampliar un poquito más adelante sobre esto también otra figura jurídica aduanera de sumo interés y que me parece a mí transformadora y que ahora don Noguilo señaló con respecto a las mercancías es que ustedes van a ver un cambio conceptual en nuestra legislación comenzamos a hablar de mercancías unidades de mercancías ya no hablamos solamente de bultos y entonces tenemos una nueva figura jurídica que es la declaración de ingreso a depósito la DIT la DIT es una transformación total de la forma en que estamos operando hoy con los tránsitos la alimentación de los inventarios en los depósitos aduaneros y aquí quiero señalar y también la alimentación de los inventarios a las empresas Excel que algunos los llevan en hojitas de Excel el artículo 296 es el que nos habla de la DIT la DIT tiene la intención total y absoluta de que podamos identificar los tipos de mercancía las unidades de mercancías que están siendo importadas para quienes están vinculados al detalle estamos hablando de SKIUS o sea a mí me interesa realmente saber no que viene un bulto con celular sino que vienen en celulares de la marca XYZ no me están pagando de qué marca es esta ¿verdad? y identificar claramente cuál es el valor de cada uno de esos celulares y nos va a permitir poder hacer también una asociación de ese de esa importación de ese ingreso de las mercancías al depósito aduanero o a la CEL o a la CEL y poder vincular esa información también con la factura electrónica porque la única forma en que una mercancía pueda ser comercializada en el país es o tenés una declaración aduanera de importación o tenés una factura electrónica asociada a eso o sea usted le compró a otra persona que tuvo que haberle dado una factura electrónica y esa persona o pudo comprárselo a otra con una factura electrónica o con una declaración aduanera de importación el artículo 299 del reglamento señala algo muy interesante y voy a permitirme resaltar lo que ya por sí he marcado aquí en amarillo se debe revisar entre otros aspectos al momento de la descarga de las mercancías el estado la cantidad de unidades la descripción de las mercancías el peso las marcas y numeración si las hubiere todo sobre lo cual deberá dejará constancia en el sistema informático hoy en día nosotros hemos venido renunciando en aduanas a una inspección detallada de la descarga de las mercancías la nueva legislación señala claramente que tenemos que aperturar los bultos al momento de la descarga y consignar el detalle de esas mercancías una declaración como esta que ustedes están viendo que hoy permite TICA donde señala cero bultos va a dejar de existir porque no nos interesan los bultos nos interesan las unidades de mercancías particularmente que están siendo ingresadas al depósito o a la CEL o están siendo nacionalizadas otra de las nuevas figuras jurídicas aduaneras tiene que ver con la gestión de riesgo nos interesa la información anticipada para poder hacer análisis sobre las cargas y poder hacer gestión de riesgo efectiva estos datos que estoy compartiendo corresponden a las operaciones de importación definitiva que llevamos este año de enero a julio hemos procesado 317.516 declaraciones de importación con 9 millones y casi medio de líneas estoy hablando de riesgo perdón eso significan 1.505 declaraciones diarias 44.719 líneas de declaración aduanera al día un valor aduanero diario de 48 millones de dólares con una recaudación diaria de 4.300 millones de colones ¿cómo podemos hacer análisis de riesgo con esos volúmenes de transacciones tan altos? Analítica de datos tecnología inteligencia artificial ¿cómo vamos a lograr controlar solo con recurso humano y sin tecnología sin análisis de datos para perfilar adecuadamente estas operaciones estas 1.505 declaraciones de importación definitiva no hablo de tránsitos aduaneros no hablo de zonas francas no hablo de perfeccionamiento activo analítica de datos asistencia a la tecnología para poder perfilar adecuadamente las operaciones aduaneras que voy excedido en el tiempo que bronca pero yo creo que don Nogui me dejó como 15 minutos más del tiempo de él una de las transformaciones también importantes que tenemos con la nueva reglamentación de aduanas tiene que ver con el pago de diferida de la OTA que es uno de los elementos para poder apoyar la actividad económica del país al dar la facilidad de que se puedan cancelar los tributos siguientes obviamente con el cumplimiento de requisitos particulares que nuestra legislación señala otros elementos de simplificación y facilitación que están creados tienen que ver con la declaración acumulada de mercancías que finalmente la legislación para aquellos importadores que al menos tengan cuatro declaraciones aduaneras la idea es generar que se puedan tramitar de forma mucho más expeditas declaraciones aduaneras mucho más sencillas y el importador su agente aduanal tenga la oportunidad al mes siguiente de poder reunir corregir complementar la información de esas declaraciones aduaneras otro elemento importante que existe dentro del marco normativo también tiene que ver con los envíos de cuantía de mínimis que está conceptualizado dentro de la modalidad de entrega rápida para mercancías de muy bajo valor un elemento central de la reforma que hemos aplicado a nivel normativo tiene que ver con la autorrectificación de las declaraciones de importación gracias por los cinco minutos que me recuerdan que tengo pero como tengo diez más se los robo y si no le hago un berrinche a aduaneras listo aduaneras ya me autorizó diez más ahora levanta el cartel de quince listo quiero compartirles estos datos de la aduana Santa María la aduana Santa María tal vez ustedes no le pusieron atención al cuadro que presenté antes sobre operaciones pero la aduana Santa María es la mamá de las aduanas de este país por el volumen de operaciones que tiene realmente es algo monstruoso este año el departamento de normativa de la aduana Santa María yo creo que me están caminando las filminas para que acelere verdad pero yo rebelde aquí le aprieto para que se devuelva listo el departamento de la aduana Santa María este año tenía cuatro mil ciento treinta y ocho expedientes gestiones este año había recibido mil seiscientos treinta y siete gestiones y ustedes saben fundamentalmente que son esas gestiones ¿quién dijo yo? son de rectificaciones de errores de los auxiliares de la función pública aduanera la aduana se dedica a estar corrigiendo los errores que cometen los los consolidadores de carga la zona franca eso nos distrae en tiempo recursos el cliente hace que no podamos dedicar ni tiempo ni recursos de gestión mejor el riesgo y la supervisión de las operaciones en el departamento técnico de la aduana Santa María este año hasta el treinta y uno de julio se habían atendido siete mil ciento veintinueve gestiones quiero resaltar estos elementos porque cuando a mí me dicen pero ¿por qué en la aduana Santa María por no mencionar otras aduanas tardan tanto en sacar una gestión meses en sacar una gestión es por la enorme cantidad de errores que comete el entorno alrededor de la aduana lo cual hace también ser ineficiente de ahí que el elemento de la autorrectificación de la declaración aduanera de importación es importantísimo para todos los que estamos involucrados en el sector ¿por qué en la aduana vamos a poder tener y es una de las cosas que yo espero poder anunciarles el quince de septiembre que vamos a poder ya aplicar la autorrectificación de las declaraciones de importación y entonces los propios agentes de aduanas van a poder rectificar sus declaraciones sin que medie necesariamente la aduana excepto las condiciones particulares y nos están pidiendo que les devuelvan los impuestos por ejemplo ahora sí ¿cuánto me queda? cinco otro elemento importantísimo que consideramos parte de la reactivación económica es la figura del leasing o la importación de leasing o mercancías bajo contrato de alquiler la posibilidad que da esta figura para traer nueva tecnología del país aplicarla en proyectos específicos es trascendental puede darle oportunidad a nuestro país de convertirse en un nuevo hub en la región hay que explorar seriamente las posibilidades que genera esta figura dentro del tema de facilidad recuerdo una charla con con la administración tributaria del Reino Unido y refleja claramente lo que es el pago fraccionado en la regularización lo que nos interesa es que los individuos cumplan con sus obligaciones nos cancelen el generar la figura del pago fraccionado en las regularizaciones le está permitiendo al importador el poder cumplir de forma mucho más amigable con esa deuda que se ha determinado queremos crear las condiciones para facilitar ese cumplimiento porque ya me hicieron una señal de un dedo verdad creo que es un minuto aquí tal vez y ahora sí para ir finalizando voy para atrás perdón ahí vamos a procurar automatizar todos los procesos donde hay una interrelación entre el individuo y la administración aduanera para facilitar ese proceso y también disminuir el contacto personal me parece muy interesante uno de los elementos que estamos utilizando que tiene que ver con la notificación electrónica donde vamos a utilizar la plataforma de ATV de la administración tributaria para poder notificar las actuaciones donde incluso en lo sucesivo los importadores van a recibir notificaciones de lo que está sucediendo con sus trámites aduanales o sea que se está gestionando que tiene ya una liberación de parte de la aduana muchas veces algunos actores culpan a la aduana de los tiempos que demora para salir la mercancía cuando más del 95% de las declaraciones aduaneras de importación obtienen el levante de las mercancías en menos de 4 horas más del 95% cierro con los retos inmediatos que tenemos ¿qué retos tenemos para este 2023 desde el Servicio Nacional de Aduanas? obviamente los procedimientos del reglamento de la Ley General de Aduanas espero que salgamos con otros procedimientos fundamentales transformadores para el 15 de septiembre tenemos que hacer los cambios informáticos en TICA para responder al reglamento de la Ley General de Aduanas tenemos que poner a funcionar en octubre el puesto fronterizo de Darizara con canoas tenemos la implementación de escáneres que Don Nogui señaló escáneres también en Paso Canoas en Moín Japdeva y en Caldera queremos impulsar una reforma en materia de las empresas CEL para ejercer un mejor control aduanero sobre las operaciones que se están realizando ahí y esto es una lucha personal que yo tengo también vamos a seguir trabajando en mejorar el control el riesgo de tránsito centroamericano hemos detectado debilidades en las operaciones de tránsito centroamericano de Panamá hacia la región centroamericana y de mercancías ingresando de Nicaragua hacia nuestro país vamos a mejorar esa estructura de control para el año 2024 ¿qué retos tenemos? la implementación de Hacienda Digital de los COTS aduaneros que es una tremenda transformación cambios en la estructura organizativa del Servicio Nacional de Aduanas se van a dar cambios en la estructura organizativa de nuestra institución pretendemos queremos consolidar el modelo de auditoría de las empresas en el control al posterior este año tenemos programadas ya se realizaron 20 de 80 auditorías de control posterior queremos mejorar la efectividad del control inmediato o sea mejorar nuestra capacidad de análisis de riesgo para que aquellas mercancías que son objeto de una supervisión física tengamos una tasa alta de resultados hoy en día esa tasa de resultados es muy baja no está contribuyendo como debe en el 2024 tenemos que entrarle más de lleno al tema de la subfacturación que para este servidor es el principal problema que tenemos hoy en día en el Servicio Nacional de Aduanas en nuestras operaciones en el 2024 tenemos que aumentar nuestras capacidades de que en las aduanas apliquen realmente la duda razonable por materia de valor y finalmente otro gran reto es aumentar la transparencia y la transparencia es que ustedes puedan encontrar información sobre nuestras operaciones en línea qué está sucediendo con esas operaciones que sea transparente para ustedes qué está sucediendo con una gestión y finalmente una lucha clara y contundente contra la corrupción yo de verdad les pido ayúdenme ayudémonos todos a combatir la corrupción en aduanas no contribuyan a la misma busquemos transparencia agilidad en las operaciones gracias a todos y quedo a su disposición si hay consultas ¿cuánto me pasé? 15 2 minutos buenísimo no se escucha creo ¿me escuchan? bueno agradecemos al señor director por su intervención sin duda resulta muy motivador cerrar nuestro ciclo de ponencias con un mensaje tan positivo como lo es el cambio en el servicio nacional de aduanas para hacerle frente al crecimiento en el comercio exterior tanto en Costa Rica como en Centroamérica a continuación lo que quisiéramos hacer es abrir un espacio para consultas de la audiencia por lo que les agradecería levantar la mano si tienen alguna pregunta no, usted no don Gerardo usted no puede hacer preguntas usted acaba de ser director no se vale hola buenas ¿me escuchan? este mi nombre es Daniel Daniel Koch en verdad yo soy de la Universidad Nacional de Costa Rica y esos tres días del congreso me he gustado todo el tiempo les he escuchado a todos entonces como tal en general les tengo una pregunta a todos y es de hecho la escribí la escribí para expresarme mejor bueno entonces señores yo les tengo una pregunta para todos en general yo la verdad observo sus presentaciones si es muy bonito y es muy bonito como hablan de la Unión Centroamericana perdón creo que no no se le está entendiendo no sé si puede colocar el micrófono de frente perdón gracias señores yo les tengo una pregunta para todos en general yo la verdad he observado sus presentaciones y es muy bonito ver como hablan de la Unión Centroamericana del conocimiento que tienen del currículum que todos poseen y el desarrollo económico futuro del país y de la región como tal pero todos siento yo que terminan con esa frase de ahí está y estará en el futuro entonces eso me refleja a mí que de ahí no no son capaces de solucionar los problemas entonces nos los dejan a nosotros y que esa solución la debemos encontrar nosotros entonces me pregunto yo es ¿por qué tanto conocimiento pero poca valentía para tomar las riendas del presente castigando a todos los centroamericanos a los exterminantes procesos sistemáticos que tenemos que vivir me encuentro yo soy de ese 1% como tal la cadena de suministro existe eso es obvio no lo digo yo lo dicen los índices los números de pobreza de lo había mencionado el hondureño el índice el índice de de economía de ver cómo se ha separado el monopolio en cada país los índices de educación de equidad de género y oportunidades todo eso da negativo y lo sufrimos bastante los que venimos de abajo yo vi mucho conocimiento ¿verdad? muy buenos currículos ¿verdad? eso ya lo había dicho pero sí muy poca poca capacidad de liderazgo y la frase que a mí me queda es ahí se lo dejo las cosas ¿verdad? yo creo que entendí lo que pude escuchar porque lo planteaste todo el auditorio ¿verdad? es más una reflexión crítica a la situación ¿verdad? yo creo que todos debemos de tener la oportunidad en todo momento de expresar nuestros puntos de vista, criticar la acción de los líderes empresariales, de los líderes políticos y técnicos de nuestro país, obviamente para que se apliquen las mejores medidas posibles en el bienestar de la comunidad en general. Me parece que hay otra mano levantada por allá atrás. Si pueden, por favor, llevarle el micrófono. Buenas tardes. Licenciado, tengo una duda. ¿A qué se deben tantos errores en lo que es la aduana? Usted habla de que hay una línea bastante amplia en errores en lo que son funcionarios. ¿A qué se debe esto? Y si esto está dentro de los cambios inmediatos para hacer una aduana menos eficiente. Eficiente, perdón. Vamos a ver, como indicaba. ¿Está apagado? Sí. Entonces, ¿qué será? Mal influencia, André, ¿verdad? Vieron cómo distorsiona el sonido. Señalaba sobre la enorme cantidad de gestiones que debemos de atender en la aduana, que son productos de error de los auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? O sea, son de las personas que generan los manifiestos de carga, hacen las declaraciones de tránsito, hacen las declaraciones aduaneras de importación. Cometen errores, somos seres humanos también, ¿verdad? Pero eso podría presentarnos ante un reto de que la calidad de quienes están generando electrónicamente la información, algo de supervisión, está fallando. Porque no deberían de existir tantos errores que se le transmitan a la aduana. Y que estén obligando en este momento a la aduana a entrar a procesos administrativos de corrección de la información que se nos ha transmitido. Esto lo que quiero señalar, quiero señalar abiertamente, es que debe haber una mejor gestión de calidad de parte de los auxiliares de la función pública aduanera en información que presentan ante la aduana. Porque están haciendo que la aduana sea ineficiente, entonces, cada vez que yo tengo que atender algunos de estos 4.000 expedientes, estas 1.600 operaciones que todos los meses se nos presentan a la aduana Santa María, me están convirtiendo a mí en ineficiente. Es un problema que tiene dos dimensiones, el sector privado que nos genera la información con los errores, y el esfuerzo administrativo y la lentitud administrativa de nosotros poder solventar esos errores provocados. Un control de calidad. ¿Me escuchan? Sí, primero que todo, agradecerles por la excelente exposición. Bueno, yo soy agente de aduanas de la Universidad de Costa Rica y entiendo la operativa y todo lo que se ve debajo, ¿verdad? Como usted lo decía, si tenemos auxiliares de la función pública más eficientes, vamos a tener una menor incidencia en los controles que tenemos que hacer. Eso es un desgaste, digamos, la planilla que tienen los aforadores, por ejemplo, los trámites que reciben día a día son exhaustivos. Es un desgaste humano. En primer lugar, veo una buena voluntad, tuve una oportunidad de estar en Consejo de Gobierno con Don Nogui y con Don Rodrigo, de que se habla mucho de proyectos, pero la mayor falencia que tiene el país en este momento es el contenido presupuestario, ¿dónde voy a sacar yo el dinero para hacer X o Y proyectos? De tal manera que estoy viendo que hay serios esfuerzos para dirigirlos hacia una facilitación del comercio real, y lo vemos ahora también con la nueva ley de aduanas, que era una ley que ya tenía un rezago importante, pero también da una oportunidad de hacer rectificaciones, que la idea es reducir los errores. Ahora bien, y aunando, más que todo ya es una pregunta, el tema de, se ha tomado en cuenta el factor humano en términos de que tenemos una reducción en los controles aduaneros, si bien es cierto, pero la cantidad de horas que dura un transportista en hacer un traslado de carga de país a país. Por ejemplo, en Europa, el número de horas máximo que puede hacer un conductor es de nueve horas. Entonces, se ha tomado a nivel de infraestructura en cuenta y tener presupuesto disponible para hacer unos aparcaderos de furgones con sus centros comerciales que permitan una reactivación económica real en términos de poblaciones más alejadas del centro de la GAM para precisamente tener encadenamientos productivos y también generar empleo a personas que probablemente se tienen que trasladar a estas zonas. Entonces, mi pregunta es si han tomado en cuenta ese factor humano para poder también tener una facilitación del comercio humanitario, si así cabe la respuesta. Muchas gracias. Gracias. El recurso humano que tenemos es limitado. Estamos gobernados por la regla fiscal también. Hemos tratado de dotar al Servicio Nacional de Aduanas. Se nos ha dado la oportunidad de que plaza que nos queda disponible, porque alguien se retire del servicio, abrimos el proceso de nuevo para poder ocupar esa plaza. Los procedimientos, el cambio de procedimiento, de simplificación de procesos, es fundamental para la agilización. El uso de la tecnología para poder agilizar las operaciones. Afortunadamente, tenemos financiado lo de Hacienda Digital y eso debe impactarnos positivamente para facilitar las transacciones. Evidentemente, también tiene que haber una inversión del sector privado en generar otras condiciones para que el flujo comercial sea más activo. Lo acabamos de ver, lo estamos viendo de la semana pasada a esta con la apertura del ferry. ¿Qué hemos hecho nosotros como instituciones públicas? Nada más generar las condiciones adecuadas para que un privado pueda operar y abra esa oportunidad. El Estado debe generar las oportunidades para que el sector privado también entre en un modo virtuoso. En algún momento, hace unos años, don Gerardo Bolaños mencionaba que sería ideal contar, por ejemplo, en el área de Liberia, con un área especial, con patios especiales, donde nuestras exportaciones que van por vías terrestres lleguen ya con toda la documentación finiquitada. Y entonces, el flujo de lo que va saliendo a Peñar Blancas, realmente, a pesar de esa carretera que yo hablo de solo de dos carriles, no debería verse tan afectada. El nuevo puesto fronterizo va a ayudarnos en la agilidad con respecto al puesto de hoy en día. Claro, alguien malintencionado podría pensar, ¿y qué pasaría? ¿Cómo funcionaría Centroamérica si no tuviéramos puestos fronterizos? ¿Qué pasa? Gracias. Buenas tardes. Lo mío son dos consultas puntuales. En primer lugar, usted al final de la exposición habló de un concepto de duda razonable. Yo quisiera, tal vez, que nos aclare un poquito el tema, porque ¿cómo se va a aplicar esa duda razonable? ¿Quién la va a aplicar y sobre qué parámetros la van a aplicar? Porque imagino yo que la duda razonable se va a aplicar cuando un importador presenta una carga y dice que tiene un valor y ustedes dicen, no, el valor no es este, sino es este otro. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes van a utilizar para aplicar esa duda razonable? Es, digamos, la pregunta en sí. Y el otro tema es relacionado propiamente con la corrupción. El tema de la corrupción en este país es un cáncer que está carcomiendo todas las instituciones y que tanto los funcionarios públicos como las personas privadas debemos de denunciar. Me preocupa mucho el tema de cómo es tratado en el país, porque usted bien lo sabe que ante una denuncia de corrupción, pues se viene todo un proceso de investigación para darle el debido proceso a esa otra persona. Entonces, una parte es la investigación a nivel penal que se puede realizar a nivel del Ministerio Público y otra parte es la investigación de un proceso eventualmente administrativo que habría que abrirle a ese funcionario para poder investigar qué fue lo que pasó con esa denuncia. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué acciones está tomando la administración en ese sentido? ¿Ustedes están haciendo alguna propuesta o algún seguimiento de control para frenar esa corrupción? ¿Y qué pasa con cuántas denuncias hay? Si sabes cuántas denuncias hay presentadas y cuál finalmente ha sido la resolución, porque cuando a un funcionario público se le hace un proceso administrativo, por lo generalmente se le suspende y se le suspende con goce de salario. Entonces, si tiene, digamos, información en ese aspecto, cuántos procesos administrativos han sido resueltos y realmente se ha podido comprobar la corrupción o no de esas personas. Muchas gracias. Gracias, gracias por las dos preguntas. Vamos a ver. El año pasado emitimos las disposiciones administrativas para la aplicación de la duda razonable. No podría en este momento nomé ser de memoria la circular y la resolución con la cual se comunicó la aplicación del mismo que está fundamentada en el Cauca y en el Recauca, ¿verdad?, particularmente. Lo que se ha dispuesto administrativamente es crear las condiciones que ya se están aplicando en este momento durante el proceso de aforo, particularmente para que el inspector aduanero pueda dudar de ese elemento en el valor aduanero y, por ejemplo, tenga como parámetro poder realizar consultas de mercancías similares en bases de datos, por ejemplo, como páginas web como Amazon, Macy's, por ejemplo, para ver si eso nos llevaría a un proceso de dudas razonable. Yo sugeriría que puedo buscar en particularmente para darte los detalles de lo que hemos generado administrativamente para orientar la acción de la administración aduanera en ese tema. Sobre el tema de corrupción. En el tema de corrupción hay dos grandes actores. El funcionario público que permite el acto y otro que provoca ese acto o está dispuesto a pagar, ¿verdad? Obviamente uno puede entrar a todo un debate sobre los valores que tiene hoy en día nuestra sociedad. Y uno podría filosofar ampliamente sobre la materia. ¿Qué hace que una persona sea corrupta? Nosotros estamos mejorando las herramientas de control interno. Estamos realizando investigaciones a nivel interno para determinar comportamientos inadecuados de nuestros funcionarios, por ejemplo. Ciertamente es frustrante debo reconocer que detectando a un funcionario que tiene un acto de corrupción el proceso administrativo que lleva a la sanción del mismo es muy demorado. Y lo más que podemos hacer en un momento determinado es trasladar a esa persona de una aduana a otra, de un departamento a otro. En el mejor de los casos, hemos tenido casos de que hasta en cámaras tenemos a un funcionario casi sacándole el dinero a un turista y todavía no lo hemos podido despedir. No lo hemos podido trasladar ni siquiera porque podemos estarle causando un daño psicológico tremendo a ese funcionario. Es complicado, sí. Es muy complicado. Pero no por ser complicado debemos de renunciar a dar la lucha contra los individuos que actúan de forma incorrecta. Nos queda espacio solamente para una última consulta, aquí al frente. En todo caso, yo estoy en la oficina siempre ahí en la yacuna, ¿verdad? Me pueden buscar libremente, nada más piden una cita y con mucho gusto converso con ustedes en la mejor disposición. Bueno, ¿a dónde andará el micrófono? ¿O ya fue secuestrado? Mucho he hablado ya hoy, yo creo. ¿André? Sí, no veo dónde está. No sé si tienen el micrófono a mano. A viva voz, a viva voz. Adelante. No, no, para nada. Sí, claro. Sí, claro. O sea, el ratito mandan otro mensaje diciendo que el anterior no vale. Ese no vale. Muchas veces mandan los escritos sin firmar, matan hasta dos, tres más que ya están firmados. Entonces, un tiempo que uno tiene tan limitado, estar leyendo estos documentos y que no, que no se tome en cuenta que mejore el otro y, ¿verdad? Entonces, para que tome cuidado de eso. Lo otro es el tema de Japdeva. Yo constantemente voy a Limón porque hay navieras que todavía traen carros. Y yo voy casi que con el turista, casi que vamos armados porque en Japdeva no hay luces y hay que esperarse casi que a que el barco terminando de trabajar y hacemos el trámite para el turista. Pero ahí, este, muy poco personal. Este, la aduana ya también está parada de manos porque dice, no, hay un divorcio entre Japdeva y nosotros. Este, algo me dijeron que lo van a hacer una marina. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con esos barcos que vienen con carros, verdad? Y lo otro es, este, bueno, le dije que eran tres, pero ahora me inspiré por el otro. Este. Eran tres cosas, ¿verdad? Sí. Yo te emocionó, ¿no? Sí, porque usted dijo que en el... Ah, bien, adelante. Se le puede ir a visitar a la lluvia, pero usted es inaccesible. Pero bueno, me gusta, me gusta. Este, la... No, seguramente era el anterior director. Doctor, este, en cuanto a los aforadores, es una lástima que, por ejemplo, una carga que viene de los Estados Unidos con certificado de origen, que tiene un riesgo porque viene con el certificado y sale amarillo. Este, de ahí, ahora, supuestamente, el aforador que está en el almacén es el que tiene que revisar eso. Entonces, pero a veces ellos mismos nos dicen que con solo revisar carros, bueno, ahora se ha despejado un poco con eso lo de década, ¿verdad? Muchos están saliendo ahora verdes. Pero con solo responder oficios, un acto, revisar la mercadería, o sea, y simplemente para constatar de que la mercadería viene amparada bien con el tratado. Entonces, despejar un poquito lo que es el tiempo del aforador. A veces ellos tienen recargo de dos, tres almacenes y nos tienen alargarete y mientras revisan la carga, mientras ellos notifican, en fin, es... A ver si nos ayuda con eso. Ok. Yo le ayudo en todo lo que esté a mi alcance y sea legalmente correcto hacerlo. Es que eso es lo importante. Es que estamos hablando porque usted sabe que, o sea, yo al menos como auxiliar de la función pública y la caución para mí representa un gran costo-beneficio y yo soy muy estricta inclusive con mis clientes. Yo prefiero hacerle el previo a la mercadería y yo veo que en los papeles hay algo ahí y le digo, no, mire, mejor no se arriesgue porque... Más bien le agradezco mucho que haga el previo examen. La mayor parte no lo hacen. Exacto. O sea, eso ya no... Vamos a ver. Rápido y general. ¿Verdad? Eran cuatro. Cuando quiera conversar conmigo, nada más búsqueme en la Dirección General de Aduanas. Listo. No hay problema. Cualquiera que quiera conversar conmigo. Sí, tengo que confesar, tengo una agenda bien ocupada, sí, pero generamos el espacio de alguna manera. Mira, tenemos que mejorar los niveles de riesgo para, de nuevo, para que la mercancía que vamos a inspeccionar tengamos hallazgos. O sea, yo no gano nada, nadie gana nada inspeccionando una mercancía donde no va a haber un hallazgo. Tenemos que ser mucho más puntuales y claros de lo que vamos a inspeccionar para tener resultados contundentes. Eso significa mejorar las capacidades de determinación de riesgo, del control inmediato que vamos a ejercer. Eso significa, por lo tanto, también una distribución de las cargas de trabajo con respecto a los aforadores que tengo. Cada vez que nosotros aumentamos la carga de trabajo de los aforadores, generamos una posibilidad también de corrupción, por la presión que significa eso en tiempos. Tenemos que atacar eso también. Y por eso yo señalaba que es uno de los retos que tenemos que desarrollar. Sí, en Japdeva, Limón, hay un proyecto presentado por Japdeva para una transformación en Puerto Limón. Moín, el puerto de Moín que opera Japdeva, no está considerado dentro de ese proyecto de transformación de la marina. Lo que va a suceder probablemente en el 2024 o 2025 es que tengamos que trasladar físicamente la aduana donde está hoy en Limón. No, podría suceder eso. Y tenemos un reto tremendo en la inspección inmediata en el control de los certificados de origen. En el año 2021, me parece, emitimos, bueno, se emitió un decreto, sí, en el 2021, emitimos un decreto para aclarar cómo debían de interpretarse elementos a la hora de revisarse los certificados de origen. Hemos emitido disposiciones adicionales para orientar a los aforadores de cómo aplicar. Y yo solicité hace unos días atrás un ciclo de capacitaciones hacia los departamentos técnicos de las aduanas de nuevo sobre el tema de la desaplicación de certificados de origen. ¿Cómo es posible que un país donde tenemos 17 tratados, estamos negociando, me parece, que tres más todavía tengamos la vocación de querer desaplicar tratados de libre comercio? Hay que desaplicarlos cuando corresponda, pero esa no es la forma de recaudar. No es lo que nos interesa. A per se desaplicar tratados de libre comercio. Hay que mejorar las capacidades técnicas de nuestros funcionarios para que apliquen lo que corresponde. Gracias, de verdad, un gusto y a sus órdenes. Agradecemos, una vez más agradecemos a don Wagner. Creo que no me están escuchando. Una vez más agradecemos a don Wagner, asimismo le otorgamos el presente certificado de agradecimiento por su participación, así como un obsequio por parte de la organización de este evento. Gracias, muy amables. Que tengan bonita tarde.